Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre esta paleta nueva que acabo de encargar y es de la marca BH Cosmetics, que acaba de sacar esta famosa blogger que se llama Carly Bible. Está divina, aunque hay un pero, y espérense al final del video para saber de qué se trata. Y pues hice este maquillaje muy muy naturalito, que ustedes saben que en esta temporada me encanta traerlos así como que más naturales, como que no tan dramáticos, como que no mucho maquillaje en nosotros. Y pues espero les guste y vamos a comenzar con esto. Voy a estar aplicando estas dos bases, que la combinación de las dos me ha encantado, me deja un acabado bonito, no se ve pesado y te cubre muchísimo. Así que es esta de Kat Von D en el color mediano y esta de ELF, que es como un tipo suerito. Y esta también es en el light medium, así que las voy a combinar las dos. Entonces, trato de poner un poquitito menos de esta, y me paso y un poquito más de esta. Ahora sí las revuelvo y aplicar en mi cara. Yo ya me puse un primer que casi por lo regular me pongo primers cuando quiero taparme las líneas de expresión o algunos poritos. Cuando el maquillaje es como que lo quiero más bonito, pero como ahorita no lo quiero tan bonito, no me puse nada. Y la voy a difuminar con esta de Real Techniques. Y vean que bien le da el color a mi cara. Es como que el color ideal. El siguiente que vamos a hacer, nada más voy a aplicar el polvo directo y voy a estar utilizando este. Ya sé que las aburrí con mi mismo polvo, pero es el de Santi, el de Mineral Compact Powder, que se ha vuelto uno de mis favoritos. Y lo voy a aplicar sin ponerme corrector ni nada de eso. Voy a aplicar de esta paletita de Elf, que es en el número, es el de Santa Lucía, creo que así se dice. Y vienen estos dos colorcitos, que este es como un tipo blush que me encanta y este es como para contornear un poquito la cara. Así que voy a agarrar, voy a sacudir y la carita de pescado. Y vean que bonito se ve. Ahora lo voy a hacer en mi frente. Esta paletita de verdad que se las recomiendo, sale súper buena y a muy muy buen precio. Creo que ahora sí voy a estar haciendo mi video de productos baratos que valen la pena para mí. Ahora con esta brochita que es muy muy delgadita, voy a agarrar el mismo color y voy a tratar de hacer un poquito más delgadita mi nariz. Uy, se ve demasiado. Ok, ahora sí con esta brochita que nos aplicamos el polvo, la voy a tratar de difuminar un poquito. Ahora con la misma brochita voy a volver a agarrar ese color y lo voy a poner debajo de mis labios. Porque como no los tengo gruesos, eso simula como que el labio se te cae y se ven un poquito más carnosos. ¿Ya vieron? En la misma paletita voy a estar agarrando el blush con una brochita que también pagué un dólar en la tienda de Shop Me Say. Agarro un poquito, sacudo y sonrío. Este color está muy muy tenuecito, muy suavecito, pero se ve divino. Y este por más que te pongas y te pongas no te pigmenta muchísimo. Sin encambio te da ese colorcito necesario. A mí en la persona me gusta un poquito más fuerte, pero está bien este ahorita. Ok, aquí me pasé un poquito. Voy a agarrar esta esponjita y lo voy a tratar de limpiar. Sí, de limpiar un poquito porque se ve como que muy cochinito. Nada más así. ¡Uy! Estoy agarrando el otro color. Ahí lo voy a dejar a hornear un poquito. Ahora lo que voy a hacer, voy a ponerme tantito Fix Plus y lo voy a poner en toda mi cara. Y eso hace que los polvos como que no se vea tan polvorienta la cara, sino que se ve más natural y se siente riquísimo, riquísimo. Lo siguiente que voy a hacer, voy a agarrar mi paletita y voy a aplicar este iluminador que se me hace el color divino, divino. Creo que me estoy pasando de iluminador, pero se ve divino. La pigmentación está ahí. Chulo. Ok, voy a agarrar un poquito con mi dedo. Vean nada más esto. Y lo pongo ahí. Nada más en la puntita. Y voy a agarrar esta brochita, que es la misma, la moradita. Y voy a mojar la puntita. No mojar. Voy a ponerlo tantito en la puntita. Y lo que voy a hacer, nada más ponerlo aquí. Ahí. Y en esta parte. Ahí nada más. Y vean qué bonito se ve. Se ve divino, pigmenta muchísimo. Vamos a empezar con los ojitos y voy a estar tomando el tercer color, que es como un color cafecito. Y lo voy a poner en mi color de transición. Lo voy a usar como mi color de transición. Luego, luego, luego te pigmentan estas sombras. Están un poquito polvositas. Pero sí están súper, súper pigmentadas. Voy a acercar un poquito más la cámara, porque como que no se estaba viendo muy bien. Están polvositas, no les voy a mentir, ¿eh? Ahora voy a estar tomando el último color de la primera fila. Y lo voy a poner nada más aquí. En esta orillita. Y de igual manera, está polvosita, esa sombra. Nada más como que tres cuartos. Para intensificar un poquito más la mirada. A ver otro poquito. Pero vean qué rápido pigmentan las sombras. Y los colores están chiquísimos. Este color está divino. Llevo al otro ojo. Ahora sí, con una brocha limpiecita, vamos a empezar a difuminar esos colores. Tomando los mismos dos colores que me puse. Y lo voy a poner debajo de mis pestañas inferiores. Puse los dos colores juntos. Ok, algo así, nada más para que se nos vea más marcadito el ojito. Y ya nada más le podemos poner como que un poquito de polvo para que no se vea tan marcadote. Voy a llenarlo otra vez de polvito, del mismo que me puse en la cara. Y estos no se vea marcado. Pero ahorita lo retiro. ¿Qué voy a hacer? Voy a mojar un poquito mi brocha. No muchísimo, nada más un sprayazo. Voy a dejar que se seque un poquito. Y voy a estar tomando el segundo color de la segunda hilera. Y lo voy a aplicar en todo mi párpado. Bueno, hasta donde no apliqué la primera sombra. Se dieron cuenta como pigmentó de volada. Esta cámara como que la siento chueca. Increíble. Recuerda en el... Bueno, no sé qué video subir primero. Si este o el de Heart Candy. Pero nada que ver. O sea, este luego, luego te pigmentó. Vean nada más esto. Oh, wow. Increíble. Increíble. Ahora lo voy a difuminar. Me dejo asombrada. Con la brochita. Oh, wow. Ok, voy a estar tomando una brochita así de lápiz más bien. Y voy a agarrar el mismo color. Y lo... Hasta sin agua te pigmenta. Vean nada más. No le puse nada de agua. ¿Se dieron cuenta? Esto está de pelos. Se ve chulísimo. Y ya saben cómo es esto. Voy a ponerme las pestañas y ya regresé. Y ya regresé con las pestañas puestas. Estas pestañas la verdad que me gustaron muchísimo. Y son las que tengo en mi video pasado de compritas acumuladas baratas. Y ahí digo cuáles son. Son las de Walmart. Y están divinas. Y en los labios me apliqué este lip gloss que es de la marca Buxom en el color Dolly. Siento que contrastó muy bonito con el color de sombras y el de los labios. Aparte que se sienten bien cómodos. Se sienten bien cómodos. No se sienten pegostiosos. Y te dan ese brillo. Pero sí, divino, divino. La conclusión que tengo de esta paleta es que siento que sí vale la pena. Vienen 10 sombras. Todos los colores son ideales para estas temporadas que empiezan. O sea, ninguno siento que no vayas a ocupar en esta temporada. Y los cuatro iluminadores están para morirse. Las sombras como que mate. Sí están polvositas. Pero también te pigmentan de volada. No necesitas estarle ahí. Luego, luego te pigmentan. Y los colores Shimmery. Cuando tú mojas la brocha. Hasta ustedes se dieron cuenta que me sorprendí. Porque nada más la mojas. Le pones en la sombra. Y nada más con tocar tu ojo ya te pigmentó. Así que sinceramente siento que vale la pena los 15 dólares que pagas por ella. Pagas el shipping también. Pero a veces ellos tienen como que un especial. Y hay que aprovechar esos especiales. No recuerdo si es edición limitada o no. Pero de todos modos les voy a dejar saber aquí abajito. Por si están interesadas, se animen a comprarla. Repito, siento que vale la pena. Así que espero les haya gustado el video. Les mando muchos besitos. Muchos abrazos. Y que lesito las bendiga. Bye.